El día de hoy lanzamos nuestro programa Juntos nos Reconciliamos para aquellas personas que en el pasado cometieron errores y los errores terminaron en acciones que afectaron la ciudad, la confianza o las relaciones interpersonales. De esta manera, las personas que hayan sido sujetas de una multa del Código Policía en cuatro actividades, tener un mal uso, no cumplir los comportamientos adecuados de Transmilenio, usar de forma indebida el espacio público, haber incumplido las normas de pandemia, no recoger las llaves de las mascotas en el espacio público, podrán ser sujetas de este gran programa. ¿Cómo funciona? Las personas deben inscribirse desde el día de hoy en la página de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad o asistir a un CADE o a un SuperCADE. Inscribirse, decir que fue sujeto de una multa en el pasado por esas cuatro causales que acabo de mencionar y de esa manera podrán acceder a este programa. Las personas podrán venir y hacer parte de una jornada comunitaria, un trabajo comunitario que podrá consistir en arreglar parques, pintar las calles, pintar los parques, cuidar las zonas verdes, ser gestor en Transmilenio, ser parte del escuadrón de limpieza, así pues que el error se convierta en una oportunidad de autocrítica, de reflexión y le devolvamos a la ciudad un mejor espacio público. Vale la pena aclarar que las personas que fueron sujetas de medidas de multas por comportamientos contratos a la convivencia en Transmilenio, primero deberán pagar el pasaje que no pagaron para después hacer parte del trabajo comunitario. Las jornadas serán jornadas de tres a seis horas. Creemos y estamos convencidos que la mejor forma de contribuir y construir cultura ciudadana es cambiando hábitos. Y no se cambian hábitos solamente con niños, sino con reflexión, enseñanza, diálogo y autocuidado. Los invitamos a que desde hoy ingresen a la página de la Secretaría de Gobierno o a la página de la Secretaría de Seguridad. Consulten si son sujetos de esta medida, inscríbanse y hagan parte de este maravilloso programa. Juntos nos reconciliamos.